La puesta en marcha del nuevo centro de vacunación en el centro comercial de la Rambla es muy importante ya que vamos a multiplicar por tres la capacidad de vacunación con respecto a la etapa anterior donde se vacunaba en el Cabezo Beaza. Cada día se van a poder vacunar unas 10.000 personas, lo que sin lugar a dudas es una gran noticia para Cartagena. La única forma que tenemos de luchar contra la crisis sanitaria es vacunándonos y desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que a medida que vayan llegando el número de vacunas poder conseguir que la mayor parte de la población de Cartagena se pueda vacunar y sea vacunada.